¡Bienvenidos al programa El Doctor Racing! Hoy seguiremos hablando del Dakar 2018 y de la participación de los equipos peruanos luego de 10 etapas. ¡Adelante con el programa! El Dakar ya se desarrolla en territorio argentino y durante la etapa 10 entre Salta y Belén, Nicolás Futz tuvo que abandonar la carrera debido a problemas en el motor. Futz, quien empezó con un tercer lugar en la primera etapa y luego de superar problemas de salud en la segunda y con la suspensión en la siguiente, fue escalando posiciones en la clasificación general llegando al puesto 10 en la octava etapa. Futz, junto con su copiloto Fernando Muzano, nos explica lo ocurrido el día de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Una etapa para el olvido, una etapa que partimos muy bien, sin ningún problema. Cuidando bastante el auto para cuidar la posición. El kilómetro 40 se apaga la camioneta y hasta el momento no sabemos bien qué pasó. No quiso prender más, llegó Eric Weber, el compañero del equipo, tratamos de prender nada. Al final llegó Fernanda Cano con un problema mecánico, la ayudó a reparar y ellos nos remolcaron hasta un cruce camino que pudimos salir de la carrera. Se puede decir que ya abandonamos, no fue fácil. De una pena, en verdad venimos haciendo un espectacular trabajo con Fer, una buena posición y así es. Así son los fierros, así es la carrera. Nos quedan 11 meses para prepararnos de nuevo. ¿Y en los días previos, algunos síntomas de que el campeonato iba fallando? No, para nada, la campeonato es increíble, no hubo ningún problema. Le hemos exigido a las dunas peruanas, que hacía un calor insoportable, con trepas muy largas y no había pasado nada. Este era un camino arenoso, no sabemos qué puede haber pasado. Bueno, sí, lo mismo que Nico, realmente una lástima, más que todo por el trabajo que se venía haciendo en el equipo. Yo creo que un Dakar limpio, sin ningún tipo de problema. Déjame agradecerle de parte mía y de Nico a nuestro mapista, Marcelo del Venecián, que realmente hizo un trabajo excepcional con todas las noches trabajando. Vos lo has podido ver, Leo, y vos realmente hemos tenido información excelente a lo largo de todo el Dakar. Así que bueno, una lástima tener que parar, pero bueno, así son las carreras. Por otro lado, Carlo Bellutino tampoco sigue en carrera debido a un golpe fuerte en las costillas, ya que en un enlace estuvo remolcando a otra moto. Estaba lloviendo ese día, y en un cruce de rieles, la moto que jalaba se resbaló, y esa caída jaló la moto de Carlo. Roberto Beco y Cristian Málaga también tuvieron fallas mecánicas y abandonaron el Dakar 2018. Fernanda Cano y Alberto Silva han tenido varios problemas a lo largo de la ruta. Aquí una muestra de lo que les ha pasado. Nos hemos atascado un maleadazo, pero ahora ya no somos pilotos sino buscadores de tesoro, porque mira lo que nos hemos encontrado. Por ahí abajo hay un matrax. ¿La escuchas? De alguien que también se ha quedado atascado. Y aquí está la pita. Y ahí está la pita. Así que... O sea, ya es el cuarto matrax que nos encontramos. O sea que ha habido gente en nuestra misma situación. Que nos ha dejado el huecazo y gracias a ellos nos quedamos. Cualquiera deja un matrax así afuera como advirtiendo, ¿no? Claro. Bueno, mira, si estos con tremendos huecos salieron... Nosotros también vamos a salir. Nosotros también podemos salir. A pesar de los problemas mecánicos que tenían la camioneta de Diego Weber y Juan José Ponce, en una de las etapas ayudaron al piloto español Javier Foh a regresar a la carrera. Escúchame, eso es una faja, no es una slinga, ¿no? Como una faja. Es rígida. No, es rígida, es rígida, no se tira. Alexis Hernández sigue luchando en cada etapa. Hace unos días estaba segundo en la general de Cuatrimotos y en la octava etapa tuvo un retraso debido a problemas con la suspensión. En la etapa de hoy, que terminaba en Belén, logró el octavo mejor tiempo y eso le permitió escalar hasta el cuarto lugar en la clasificación general de la categoría Cuatrimotos. El equipo de Juan Carlos Vallejo y Leonardo Baroneo nos muestra parte de los caminos por donde se desarrollan las etapas del TACAR 2018. Hasta el cierre de este informe, Juan Carlos Uribe y Javier Uribe lograron el segundo lugar en la etapa del día de hoy. Y están terceros en su categoría. Por otro lado, Sebastián Cabalero lograba terminar una etapa más en la categoría Motos. Osvaldo Lalo Burga, quien tuvo una fuerte caída en una de las etapas del TACAR, continúa en carrera dando todo de sí y acaba de terminar la etapa número 10. Otro piloto peruano que ha terminado la etapa del día de hoy es Rómulo Ayraldi. La familia Ferran también ha terminado la etapa del día de hoy y marchan en el puesto 25 de la clasificación general en autos. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales y por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerda visitar nuestra página web www.draising.pe Nos vemos el próximo viernes.